Música Yo creo que hay en todo el mundo, pero artistas que están muy arraigados a talleres, que es lo que yo tengo por oficio, que son maestros que viven en sus talleres, trabajan con su gente, son gente que para mí, gente muy sencilla. Buscando realmente empecé yo en Oaxaca, me gustó mucho la pintura del maestro Alejandro, que fue, repito, que me dio la gran oportunidad de estar trabajando en el arte. Oaxaca realmente me abrió sus puertas. Es un lugar de mucha cultura, de muchas cosas fascinantes, de mucha gente bonita. Música Bueno, ahí por, porque mis hermanos y yo conocemos lo de, todo lo que es ingeniería y el armado de maquinaria, estamos tratando de no perder lo tradicional, que sea todo lo tradicional, modificando muy poco máquinas para ayudarnos a agilizar las entregas de las ediciones, que se diviertan en el arte, que sea un oficio y una obra de arte, o sea, trabajar, que estén jugando, como dibujar, como volver a empezar. Esa es la idea que estoy tratando de hacer en los talleres, un juego que se les haga divertido, no aburrido. Nos gusta trabajar mucho. Yo me imagino que esa pregunta que me hiciste de que por qué se sienten ustedes a gusto en este taller, porque es que están como en su casa. No es como una escuela, que te está regañando un maestro, que tienes que hacer algo porque es eso lo que, las reglas del espacio, no tienes reglas, o sea, las reglas las pones tú, vienes a trabajar y a divertirte. Entonces yo creo que por eso es como estar en tu casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, les fascina, o sea, le dan un... se asoman a mi taller y empiezan a ver las pinturas de los maestros, que realmente es bonito, ¿no?, que la gente se pare, y han pasado gente que se regresa, ¿no?, inclusive se echa de reversa en sus carros, o niños que se meten y me empiezan a preguntar de las esculturas o del trabajo. Y es eso, ¿no?, es para ellos. La idea de intervenir las máquinas, intervenir el muro, intervenir la gente, es por eso, porque el arte es para ellos, ¿no?, que lo puedan agarrar, que se puedan acercar, que empiecen a conocer realmente lo que es de ellos, es de todos, ¿no? No, pero sí, la verdad que es un taller muy interesante, porque hay compromiso. Es un taller que creo que hay mucha pasión por las actividades que hace. Y, pues, nos juntamos, este, en, pues, 20 mil locuras. Y creo que los resultados, pues, son suaves, todos aprendemos de todos, creo. Y, pues, lo único que vengo, vengo a enseñar es como preparar dónde ir a almorzar, dónde ir a comer, dónde ir a cenar. Ellos nos ayudan a hacer todas las, pues, son de las ceras, pues, son de las condiciones y todo. No, me vaya a quemar la mano y luego qué hago, sí. En esto, más que nada, es maña, ¿no?, no tanto es utilizar la fuerza. Se puede poner una varilla donde se puedan cargar otras dos personas, ayudar al que va a fundir realmente, el que va a vaciar es el que lleva a la dirección de la mezcla, ¿no?, que es, en este caso, ya el bol se fundió. Entonces, es mucho más fácil, este, estar nada más guiando y las otras dos personas cargando. El horno que hicimos nosotros levanta a 1.900 grados, casi los 2.000, pero se funde a 1.400, 1.500 de material. ¡Gracias! 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 Música Y esto fue una bendición del estilo Ochoa. Y esto fue una bendición del estilo Ochoa.